... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Por fin es lunes, ya lo saben, punto de encuentro. Fiel a su cita con la actualidad de Soria y la provincia... ...del lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. Esperábamos una semana, un inicio de semana tranquilo... ...en consonancia con la actualidad, pero ya les digo... ...que no va a poder ser, siguen esas huelgas... ...manifestaciones en torno al transporte... ...porque hay quien dice que no se puede llamar huelga... ...porque no es tal, vamos a analizarlo... ...con el secretario de Agrutranso... ...que finalmente ha decidido hacer un parón indefinido... ...dada la coyuntura actual, Tomás Asensio... ...¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, y antes de dar paso a otra noticia... ...que nos ha dejado el día, ¿cómo están los ánimos? Pues mal, mal porque el gobierno está dormido en los laureles... ...no toma ninguna decisión... ...y no se puede remitir a empezar a tomar soluciones... ...a partir del día 29, porque ya es insostenible... ...o sea, esto hay que solucionarlo antes. Bien, pues este es un primer avance... ...y cómo están los ánimos en el sector del transporte... ...han sido muchos los orianos que han participado... ...en una marcha lenta rumbo a Valladolid... ...por esa 122, que imagínense cómo está normalmente... ...pues cómo habrá estado hoy. Vamos con otra noticia que nos deja la actualidad... ...porque la Audiencia Provincial ha condenado al alcalde... ...de Medina Celí, a nueve años de inhabilitación... ...por prevaricación, a él y al teniente de alcalde... ...que estaba cuando sucedieron los hechos... ...ya saben, esa venta de material... ...por parte de los servicios del ayuntamiento... ...a su propia empresa, considera el jurado... ...que no eran meras contrataciones ocasionales. De momento hemos podido saber que el Partido Popular... ...le ha suspendido temporalmente de militancia... ...todavía puede recurrir el contenido... ...esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia... ...de Castilla y León, en Burgos... ...y veremos finalmente qué decide... ...de momento el Partido Socialista... ...piden, demandan, exigen que no se demoren más... ...exige su dimisión como alcalde... ...y también como diputado provincial... ...para este último puesto... ...suena Matías Ágreda, alcalde de Torlengua... ...que sería el encargado de suplir... ...a Felipe Utrilla en ese cargo de... ...diputado provincial y vicepresidente cuarto... ...de la institución provincial. Vamos a escuchar a Luis Rey... ...que viene a decir que era la crónica de una muerte anunciada. Vamos a esperar también a ver qué decide en este caso... ...el partido, ¿no? ...el Partido Popular fundamentalmente... ...y otros partidos, ¿no? ...que componen también la diputación provincial... ...y en todo caso tomaremos también... ...como hemos hecho siempre y en todos los casos... ...dando la cara siempre también, ¿no? ...pues pediremos responsabilidades, ¿no? Las palabras del secretario general de los socialistas... ...en la provincia de Soria... ...que, como digo, exigen la dimisión del alcalde de Medina Celí... ...tras conocer esta condena por prevaricación... ...y no descartan, pues, pedir otro tipo de responsabilidades... ...dicen que ya lo venían advirtiendo... ...y, bueno, veremos en qué sucede todo esto... ...la noticia del lunes... ...la otra noticia, hay más, hay más... ...pero la que vamos a analizar a continuación... ...es ese plante, esa huelga de transporte... ...las espadas están en todo lo alto... ...decía Tomás Asensio, la que tenemos en el plato... ...secretario de Agrutranso... ...que están los ánimos un poco perjudicados... ...finalmente, ¿por qué Agrutranso... ...decide dar el paso... ...y establece ese parón indefinido? Pues el principio y más importante, pues, solidaridad con todos los compañeros... ...que de hecho, la mayoría estaban ya en paro... ...y porque el gobierno de las medidas que se supuestamente iba a tomar... ...pues se ha quedado dormido y no da ninguna solución... ...solamente iba dando largas... ...y ya era insostenible, estamos trabajando a pérdidas... ...y cada día que pasa es un perjuicio grande... ...entonces, no podemos aguantar más el tirón... ...y puesto que ya la mayoría de socios estaban en huelga... ...pues se decidió hacer una asamblea... ...y que fuera la mayoría de socios la que decidiera... ...en principio lo que se hacía. Es huelga, es parón, unos dicen que no es legal... ...que no se ajusta a la ley... ...porque no es una convocatoria como tal, ¿qué es? Bueno, creo que concretamente hoy ya la patronal daba... ...nosotros estamos agrupados en Fitran, somos varias asociaciones... ...somos la única que hizo asamblea... ...entonces nos salimos un poquito entre comillas de las directrices de Fitran... ...pero sí que es verdad que hoy la patronal ya ha dado vía libre... ...para que todos los que quieran sumarse a la huelga... ...que se vayan sumando porque esto ha pasado en más... ...y aunque oficialmente no era, sí que es verdad que no son cuatro catos... ...que ya es muchísima gente la que se ha ido incorporando a las huelgas... ...a las huelgas, paros, o se puede llamar como se quiera. Estamos viendo imágenes de todo tipo por toda la geografía nacional... ...aquí cuál es el ambiente, quien quiere trabajar... ...aquí en Soria puede hacerlo tranquilamente. Pues aquí se quedó en el que quisiera trabajar, que pudiera trabajar... ...como en toda la huelga, no se puede obligar a nadie a que pare... ...una cosa es que nos solidaricemos todos y para solucionar antes el problema... ...deberíamos de parar todos, pero no le puedes obligar a nadie a que trabaje... ...entonces yo estoy parado, mi empresa está deseando que yo empiece a trabajar... ...a la empresa para la que trabajo y como yo todos... ...y yo no quiero causarle ningún prejuicio, lo menos posible empezar a trabajar con antes... ...pero forma de que se solucione antes, pues a lo mejor es si todos vamos a una. Hay ciertos problemas de desabastecimientos, también falta de materia prima... ...para que algunas empresas puedan funcionar, obviamente ese es el pulso... ...que en esto consiste, ¿no? Creo que hay verdaderos problemas en empresas grandes, ya hay problemas de automoción... ...de papeleras, ya empieza a haber problemas serios con que no les llegan componentes... ...con falta de, incluso de alimentación y creo que sí que hay verdaderos problemas... ...porque claro, hay gente que lleva una semana entera ya, parada. Decía que en esto consiste el pulso de una huelga, de una manifestación... ...en cierta medida desestabilizar al país o al sistema productivo... ...la economía, ¿no se corre el riesgo de que el sector comiente a caer antipático? Claro, aquí no se busca desestabilizar ni que sea ningún prejuicio en las salas... ...yo voy otra vez a lo mismo, yo a mi empresa, por ahí iba trabajando treinta y tantos años... ...pues yo no le quiero dar ningún problema, por supuesto... ...y le deseo que le vaya lo mejor posible y que esto se solucione cuanto antes... ...pero hay que verla otra vez, claro, todos queremos que todas las empresas funcionen... ...pero también queremos que la gente se dé cuenta del problema que tienen si se para el transporte... ...porque el transporte no se ha respetado, ya llevamos años que no se respeta para nada... ...entonces igual que llevamos aguantando el tiro nosotros, sin querer causar perjuicio a ninguna empresa... ...pero que sean conscientes de que movemos el país y de que no se nos puede ningunear... ...como se nos está ninguneando por parte de cargadores, por parte de la administración... ...somos máquinas de recaudar y a la hora de darnos servicios pues es al revés, todo es el mundo al revés... ...entonces a lo mejor no se trata ni de hacerse fuerte ni de causar ningún perjuicio... ...ni confrontar desde luego ninguna molestia en ningún sector... ...pero claro, como pasa en todas las burgas, siempre hay daños colaterales... ...siempre hay gente que va a surgir las consecuencias, pero yo soy el primero que estoy deseando... ...que sé hablar con la gente con un esquiliente para solucionar lo cuanto antes... ...y empezar mi dinámica de trabajar, pero trabajar a beneficio, no estar trabajando a pérdidas... ...como me pasa ahora, yo este mes voy a trabajar a pérdidas y como yo mucha gente y así no se puede trabajar. Hace diez días en este mismo canal venías a decir que veías cierta buena voluntad, predisposición... ...por parte del gobierno, por eso no os sumabais a esta serie de manifestaciones... ...han cambiado las cosas en estos diez días, veis que otros países toman medidas... ...había negociaciones en curso y de hecho una huelga que no se iba a hacer en diciembre... ...se admitieron unos compromisos y ese público hago sobre conductores profesionales... ...al que hay una moratoria sobre no trabajar, no cargar y descargar a los conductores... ...al que hay una moratoria de seis meses que podría haber sido un poquito más corta... ...había, o sea, el gobierno más o menos estaba cumpliendo las expectativas... ...pero entre medio vino estas subidas tan brutales de los combustibles... ...y se ha quedado dormido, no remite a partir del día 29... ...porque no estamos hablando de paso de mañana y además que ya lo llevamos tiempo sufriendo... ...no, no estoy quedando... ...igual que otros países han podido soluciones darle antes, Francia, Italia y demás países... ...entonces no veo por qué España no se las puede dar, no se puede tener al sector a la pérdida... ...no se puede, es que no debería trabajar a pérdida en ningún sector. Sí, porque se está esperando al día 29 en espera de lo que suceda en la reunión del Consejo Europeo... ...que está previsto para el día 24 y 25 en función de las medidas que se adopten... ...se adoptarán esas otras medidas en España, pero claro, si al final no satisface al gobierno de España... Pero es que esperar es entre comillas, porque claro, nos remiten al día 29... ...pero tampoco es que estén diciendo que el día 29... ...porque si ahora mismo se comprometieran desde el día 1, se ha bajado 20 o 30 centímetros... ...hasta donde puedan llegar unas medidas que fueran satisfactorias... ...pero nos remiten a partir del día 29, pero es que no, a partir del día 29 veremos... ...y luego no se alarga, no, no es admisible que nos remiten al día 29. Una cosa es el anuncio y otra cuando entre en vigor, como pasa en Francia... ...porque en Francia se ha hecho el anuncio, pero va a ser para el día 1... ...que también se está vendiendo, que Francia ha bajado dos precios y tampoco es tanto. Bueno, pero si se hace efectivo, incluso se podría efectivo con carácter retroactivo... ...pues no habría ningún problema, un compromiso serio, firmado. Hoy hay una reunión con el Ministerio que se deje todo su cena... ...y nos ponemos todos a trabajar y que es nuestra obligación... ...y tenemos nuestras familias y tenemos detrás nuestros pagos y nuestros compromisos. Porque la situación se ha agravado también, hay que decirlo, a raíz de esa invasión de Ucrania... ...pero el sector ya venía manifestando su malestar, recuerden ustedes aquel amago... ...por las Navidades, otras fechas especialmente críticas. Allí hubo acuerdo, se dio un poco marcha atrás, se cedió, pero ahora ha vuelto a aflorar. Había un acuerdo entre comillas, o sea, vale, si todos esos compromisos se van solucionando... ...se va firmando, lo publica en el boletín oficial, se va plasmando en algún sitio... ...pero claro, una cosa es hasta ahí, el sector está deteriorado desde hace muchísimos años. Yo llevo desde los 21 años y tan mal como hasta ahora no está nunca porque... ...trato personal, trato con los cargadores, respeto hacia nosotros, ninguno. O sea, el respeto se ha perdido totalmente y somos profesionales como cualquier otro profesional. Parte de eso es lo que se quiso solucionar, pero es que aparte de que eso, que es lo que comentamos... ...que estaba en trámite de solucionar dentro de lo que se podía con las cosas de la administración... ...pero ahora se ha sumado el gasto brutal de los combustibles y es lo que ya impidía trabajar. Es que ahora sí, aparte de que antes el trato ya fuera malo, que hemos ido perdiendo derechos... ...que un conductor tiene que descargar, que descargar, que meter horas, un montón de horas esperando... ...es una profesión, nadie quiere ser transportista. Hay verdaderos problemas con transportista, pero hay una causa por la que nadie quiere ser transportista. Pero aparte de eso, que ya era bastante, ahora se junta que ya es inviable trabajar... ...porque no podemos trabajar, o sea, con el margen de beneficio nulo o a pérdidas no se... ...entonces esto se ha agravado todavía más todo lo que venía atrás. Esta semana pasada hablábamos con un transportista soriano de Cobaleda. Oscar Poza, no sé si se ha visto estas imágenes, esta entrevista. Vamos a recordársela a nuestros tres espectadores. Es una situación, ¿cómo te lo expresaría? Desesperante. Es desesperante porque tú ves a tus compañeros. Es normal, ¿no? Que uno se emocione porque al final uno lo que quiere es trabajar, ¿no? Es que hoy mismo un compañero me ha dicho que le van a quitar la casa por este tema. Y es un buen amigo, y duele. Pues ya lo ven. Supongo que luego, cuando oís los informativos y os tildan de dirigidos por la ultraderecha, supongo que no hace ninguna gracia, ¿no? A ver, esto, por supuesto que no hace gracia, por supuesto que no, porque eso es poco más o menos que criminalizarnos. ¿Qué se siente al ver a un compañero? Pues sí, que es la realidad. Es que es la realidad. Pues pena. Pena porque hay gente que llevamos trabajando toda la vida, y yo tengo una edad, en la gente joven le estamos dejando un legado muy mal legado. O sea, es que el transporte no está tan mal como este. Total falta de respeto. Pues claro, pues sí, es que me emociono yo al ver a este señor los problemas, y es que es verdad que están pasando, es que habrá familias que lo están pasando, es que estamos a pérdidas, es que no es un chascarillo de bares, es que estamos trabajando a pérdidas, ya es insostenible, ya no puede ser. Hacíamos referencia a esas menciones a la ultraderecha, que el sector en parte está dirigido, que son huelgas promovidas, orientadas, que ni siquiera son huelgas porque no tienen ese estatus legal. ¿Qué le parece? Pues que han desbarrado, se ha pasado 14 pueblos de ministros, el ejecutivo es inadmisible, eso es insultar. Es que, ¿cómo se coge? Es el descontento grandísimo de la gente, el descontento que llevamos amasando, que lo van, han ido engendrando un descontento brutal, y ya es el desencanto, el no poder te ganar la vida, hemos acabado de venir a hablar a este compañero, y como es ahora muchísima gente pasando esos problemas a que se refiere, es un desencanto brutal como puede pasar en otros sectores, cada uno miraremos nuestro sector, pero ahí se ha pasado 14 pueblos, pues no señor, esto es un montón, gente que tiene un montón de problemas y que hay que intentar darle solución. Nada de ultraderecha, yo no estoy en plataforma, ni tengo que defender a plataforma, estamos en otra asociación, que los problemas son conjuntos, son similares, la plataforma se defenderá por sí sola, pero que nada, que de ultraderecha. Yo tengo compañeros que han estado para hoy, por supuesto que no son de ultraderecha, cada uno tendremos nuestras ideologías, pero vamos, ahí se han, eso está fuera de contexto totalmente, la administración no se... Bien, ya decimos que también hay de todo como en Botica y en algunas zonas donde sí que ha habido más allá, más que palabras, algunos disturbios, pinchazos, aquí en Soria, por lo menos, no nos ha llegado, no tenemos constancia de nada reseñable en ese sentido, pero bueno, sí que hay quejas en términos generales de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se están aplicando, poniendo multas, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? ¿Lo contempláis? Justificar la violencia para nada, ni justificarla, ni defenderla, ni desde las asociaciones se va a defender, los casos de violencia desde ningún... Hay que dar libertad a la gente, como en todos los sectores y en todas las cosas de la vida, cada uno sabrá si tiene que trabajar, si no tiene que trabajar, si puede, no puede, desde luego no se justifica para nada la violencia, sería lo último que decir, nada, o sea, condenarla, condenarla, pero totalmente. ¿Y notáis esa presión de la Guardia Civil, por ejemplo? La presión de la Guardia Civil la notamos toda la vida, o sea, el sector nota la presión, somos máquinas de recaudar, o sea, pero ya no por el tema de la huerga, yo trabajé esa semana, no se había convocado a Google, yo consecuentemente con mi asociación, con las directrices estuve trabajando, y hasta que la asamblea decidió que se paraba, pues bueno, pues ya tenemos que parar. Yo estuve parando, yo no he tenido ninguna presión, yo no he estado en los piquetes como los compañeros que han estado, pero sí, pero yo tengo entendido que sí, que han estado pues poco menos que criminalizados, y la Guardia Civil detiene encima de ellos, no dejaron, sí que compañeros comentaron en la asamblea que tuvimos, que hubo un momento en el que el gobierno, que antes paraban, informaban a los camiones, y a partir de un momento determinado que la administración daría unas directrices, ya no les dejaban casi ni pararlos, se salían, pero vamos a parar para informar, no para parar para darles un pasquín, para informarles de lo que pasaba, ha habido un momento, creo que sí, creo que si las referencias hacia los piquetes, creo que sí, que ha habido bastante presión hacia los piquetes, el hecho de no dejarles respirar. Bien, pues vamos a escuchar a la delegada del gobierno, a la soriana Virginia Barcones, que se refería a esta circunstancia. Las personas que están siendo investigadas, lo están siendo por hechos que infringe la ley, es decir, es que esto son cosas que hay que dejar claras, es que se lo repito, es que estamos hablando de lanzamiento de piedras, contra vehículos, contra camiones en movimiento, es que ustedes imagínense cualquiera de nosotros, que vamos en el coche con nuestras familias, la gravedad de los hechos. Bien, pues venía a decir, Virginia Barcones, lo que han escuchado, que lo que se está multando, y lo que se está castigando, y lo que se está persiguiendo, son conductas como estas, ya lo de juntarse en la rotonda, y demás, pues ya por lo visto, no tanto. Eso es totalmente lógico, o sea, totalmente lógico que se tomen medidas ahí, es que eso es inviable, o sea, eso no puede ser, nadie puede justificar eso. Son tiempos convulsos, después vamos a tener un debate agrícola, en torno a la manifestación que tuvo lugar ayer en la capital de España, la sociedad española ya está cambiando, los sectores, parece que han decidido dar el paso y salir a la calle. Pues seguramente el pasado, lo mismo, es que es inviable, es que ya es imposible trabajar, yo llevo desde los 21 años de transportista, voy a hacer 44 en junio, la vida, lo que yo he hecho en la vida, lo poco mucho que he conseguido, la educación de mis hijos, ha sido con mi trabajo y con mi esfuerzo, pero hoy un chico joven que quiera dedicarse con el transporte, un chofer, o sea, autónomo, o sea, hoy es inviable, hoy no puede, es que es real, lo de pérdidas ahora, es que es real, o sea, que no estamos hablando de chascarrillos, es que es real, lo de trabajar a pérdidas, puedes trabajar un mes, puedes trabajar, pero no puedes estar, tienes que mantener tu familia, la del comentario del compañero de antes, de que le quita, pues sí, seguramente le quitarán el piso, le quita, pues porque sí, porque es que es la ruina, es que no se pide, y supongo que agricultores, para habrá gente que le pase lo mismo, o habrá que asumir que desapareceremos del sector, pues a lo mejor los pequeñicos iremos desapareciendo, como desaparecieron las tiendas de ultramarinos, de barrio, que antes vivía una familia de las tiendas, o otros sectores, pues bueno, pues a lo mejor habrá que ir asumiendo que aunque no habrá choferes, o que habrá verdaderos problemas, pues el mundo va evolucionando, esto está muy masificado, y no se, pero la realidad hoy es esa, yo no puedo decir otra cosa. ¿Tiene visor de solución esto? Pues todo depende de la administración, todo estamos deseando que se solucione lo antes posible, que se nos quite esa carga de impuestos, que es tan brutal que se soporta, que le den una solución, claro, que se ponga a dialogar el gobierno, con la ruina de todos, creo que va a ganar mucho menos, y el día que desaparezcamos un montón de autónomos, menos, porque seguramente las empresas grandes y la multinacional le van a exigir más, creo que se está equivocando hoy el gobierno, porque las empresas grandes van a exigir más, y con los autónomos tiene una fuente de recaudación, que quizá con los años se vea los errores que están cometiendo, pero cada uno es libre de sus actos, de su, como gestiona su país. Y como le decía también al compañero, ustedes lo que tienen ganas es ser de sentarse al volante, pero con la carga, no como estamos viendo las imágenes con la carga. Pues trabajar y con dignidad, por supuesto, trabajar y con dignidad, y como estamos trabajando toda la vida y como llevamos haciendo siempre, el transportista se gana la vida con su trabajo, no dando problemas ni dificultades, ni generando ruina a otras empresas, con laterales, pues no, pues trabajar, trabajar como todo el mundo, y como los agricultores, me imagino, y como los pescadores que están parados, que tienen problemas similares a nosotros, y como a todos los sectores, los pescadores que estén parados, que también es una vida dura de verdad, pues no creo que estén porque les ha dado por tumbarse al sol, que tampoco ha dado al sol ahora, pero bueno, pues están porque se ven obligados, claro, es que es la realidad. Tomás Asensio, pues muchas gracias por estar aquí, secretario de Agrutranso, mucho ánimo, y que esta situación no dure mucho más. Muchas gracias por darnos la oportunidad de plasmar nuestros problemas, de que la sociedad lo sepa, de que sepa la realidad, y gracias a vosotros por reflejarlo. Muchas gracias. Encantado. Lo vamos a dejar aquí, ya saben, sigue esa huelga de transporte, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, un minuto, y estamos de vuelta.